Aquí, en las instalaciones de Aducesar, se reunió la CUT Cesar para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La Asociación de Educadores del Cesar Aducesar apoyó los actos de conmemoración que organizó la CUT regional para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que contó con la presencia de representantes del sector público y privado de Valledupar. Se destaca los esfuerzos y sacrificios que han hecho las mujeres cabezas de hogar por sacar adelante su familia. He aquí algunos ejemplos. Llevo siete años en el Cuerpo de Bomberos. ¿Qué significa para ti la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Me parece que es un reconocimiento a lo que somos las mujeres, que somos una parte importante de la sociedad. En la sociedad en la que afrontamos, donde las mujeres somos algo discriminadas por la misma sociedad, pues yo creo que es un hecho de verdad, de verdad importantísimo, de que ya hoy en día la sociedad reconozca a la mujer que en verdad somos la parte fundamental de la vida. Me siento muy orgullosa porque gracias a Dios lo he logrado y he tratado de sacar a mis hijos adelante y de hecho lo he conseguido y Dios me ha bendecido con unos hijos maravillosos que tengo y créanme que me hace fuerte cada vez más lograr lo que estoy logrando y me siento indiscutiblemente orgullosa de ser mujer. Me parece muy importante que resalten este día, ya que somos parte muy importante de la sociedad, empezando porque somos insustituibles en el planeta, somos la que manejamos nuestros hogares con mucha capacidad y por otro lado se está dando mucho lo de las separaciones y es la mujer la que enfrenta con toda la capacidad del caso las riendas del hogar, haciéndolo con mucha capacidad y logrando el objetivo. Las mujeres vallenatas han demostrado ser unas guerreras en las historias de sus vidas.